Tú ya estás invitado, ¿ya? Bueno, se está preguntando, ¿no? Este, no sé si voy a ir a Colombia igual. Puede ser de que no, porque se acaba esto y se acaba toda la historia. Pero mejor que se acabe, pero si no vamos en pub de parada. Señor, yo no hago ese tipo de cosas. Yo soy una persona que va a trabajar nada más. Más bien, disculpa, disculpa que la verdad es que tú estás esperando que yo sea así, pero yo no soy chales, yo no soy 150. Ah, dirá, es que como para jugar, ¿no? No, 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 no. A él se parece a mí, es mi doble, entonces lo pongo ahí como para cuando necesito descansar del extensible, él está ahí. Ah, o sea, lo estoy usando. Sí, lo estoy usando. Él me está usando también. Ah, ok. Bueno, pero a vos eso no puede decir, ¿no? ¿Por qué no puede decir, no, a huevo? Ay, cojo, 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 cojo. Yo no le digo nada, literalmente él solito no prende. No, si tú le dijiste que prenda como tres días, yo ya no hice nada. No, aparte no tiene datos. Y es tan roño que no va a sacarse un chip. Me cagano. Bueno, pero si se puede coger en tu Wi-Fi, imagínese este, me joder. O sea, sí, pero me caga a mí, pues. No, no te caga a ti, no tiene nada que ver. Sí, porque me gasta los datos. Ah, pero uno va a pedirte el día, va a pedirte un rato, pues. O sea, sí, pero no. Sí, pero no, hay que no te cagas tus datos acá. Escúchame, ¿qué te vas a sacar? ¿Qué te vas a sacar? ¿Sabes? No. Bueno, tenemos que ir a ver trajes también. Sí, huevón. ¿Me puedes averiguar dónde me pueden hacer unos trajes tipo para medidas, sí?